Pintar, escribir, expresarse libremente en los muros de las ciudades es el objetivo de un arte urbano que gana terreno en Madrid. Basta dar un paseo por los barrios del centro para descubrir auténticos museos al aire libre. En este espacio podemos encontrar obras de tanto de artistas locales como de artistas internacionales. Es una pieza de un colectivo que se llama Hydrogenic Cruise League, es un americano. Este arte callejero es legal si se lleva a cabo en espacios autorizados. Reunimos a 32 artistas que generalmente tienen su actividad en las calles de la ciudad. Hubieron la ocasión de intervenir los muros exteriores del edificio de Tabacalera de otra manera. No solo en muros trabajan estos artistas. Un vinilo adhesivo basta para dar a una señal una imagen taurina o hacer que nos indiquen la dirección desde las alturas. El ayuntamiento borra cualquier expresión en lugares no autorizados, pero nada tiene que ver este arte callejero con las pintadas que cubren el mobiliario urbano del corazón de Madrid. Este muro sí es competencia municipal, pero todo lo que sean puertas metálicas ya no serían competencia del ayuntamiento. Las zonas privadas corresponden a los propietarios. Esto tenía que regularse y poner una serie de multas. Aunque la limpieza se realiza con regularidad... Están apoyados delante de un coche con los express preparados esperando a que nos vayamos. Dispuestos a seguir dejando huella en cualquier rincón. ¡Gracias!